Estamos viendo acá atrás es un mural de Rubén Carrasco y una serie de actividades culturales que se están dando en la Ciudad de México de ese tiempo y es un mural bastante bonito, lo que pueden ustedes ver es transformar la calle en un objeto de arte y además de uso y practicidad para todos, de movilidad y bueno, pues hoy queríamos que lo vieran porque la verdad es que me vale mucho la pena estamos en la Colonia Condesa, en la calle de Cuernavaca y Juan de la Barrera aquí está, entonces tú vas caminando y te encuentras con estas cosas que verdaderamente son sorprendentes y que nos gustan mucho desde el Hijo del Rayo pues le mandamos un saludo, me habían pedido un saludo desde Yucatán entonces para Lalo en Yucatán, allá en Mérida, un saludote también para Adrián que anda por allá chameándole siempre, apoyando a la comunidad pues un saludote desde la Condechi y bueno, esta vez que yo quiero platicarles de algo que ha venido ocurriendo en los últimos días respecto de algo que ha comentado Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con el deslindarse de su hermano que está apoyando a Yunes Landa en Veracruz, en la campaña miren, ¿por qué López Obrador tiene que ser tan enfático con esto? porque si él no hace todo este énfasis, lo que va a ocurrir es que van a empezar a decir que él se presta también a estos juegos entonces, ¿qué ocurre? él tiene que empezar a puntualizar duramente esta situación y lo va a seguir haciendo, ¿por qué? pues porque es muy sencillo, lo que tiene que pasar es que la gente en general toda comprenda que él no es como su hermano ahora van a decir algunos pero su hermano, bueno, podrá ser su hermano pero eso no lo implica en nada es como la fotografía esta que decían que era el hijo de Obrador en un coche de carreras y que lo ponen por las redes sociales y que dicen que es la corrupción ya sabemos que este no es el hijo de López Obrador a quienes conocemos a los hijos de Obrador sabíamos desde el principio que no era él tampoco iba a estar en ese coche y si fuera todo eso real pues ya lo hubieran dicho en Televisa desde el principio por eso es que él está tan enfáticamente pegándole a este hermano que la verdad, pues me parece muy ridículo que una persona que está en una posibilidad de hacer alguna transformación apoyando a un pariente pues resulta que se va con los otros, con el enemigo es el enemigo, ellos creo que en política le llaman el adversario no, es el pinche enemigo culero entonces, pues el hermano de Obrador sí, pues es un culero y es un traidor pero es su hermano, no, no miren, vamos a hacer algo que también es importante que todos estemos reflexionando sobre todo esto el hecho que alguien nazca en una familia no implica que haga lo mismo que esa familia esté haciendo no, no significa eso hay diferencias entonces, cuando pasan estas situaciones hay personas que dicen, nunca te debes de pelear con el hermano espérame, oye, en una situación de estas máxima, una situación de estas de carácter político donde está implicada la posibilidad de un proyecto de país diferente por supuesto que te vas a pelear y por supuesto le tendrías que echar abogados y hacer una cosa terrible y por supuesto tendrías que ir a prisión imaginen ustedes a Benito Juárez enterrando a sus hijos en el atrio cuando se acuerdan que hay un incidente, todo el mundo habla de que él tiene que ir a enterrar a un hijo o una hija, no recuerdo bien y entonces va ya al panteón civil hay un cambio ahí profundo entonces tiene que pasar esto pues bueno, ya con esta cuestión de que López Obrador hace la diferencia pues bueno, tenemos que entender y hacérselo ver a todo mundo que efectivamente está ocurriendo que efectivamente, aunque sean hermanos, son distintos y bueno, pues con ello avanzar ¿para avanzar hacia dónde? esto particularmente va para la gente que está en Morena bueno, vamos a avanzar realmente hacia lo que son el armar nuevamente los círculos de reflexión en todos lados tenemos que tener círculos de reflexión donde esté hablando sobre los temas que nos atañen a todos y que tienen que ver con la comunidad y cómo aplicarlo y que son desde la izquierda lo vamos a abordar desde la izquierda la religión, la sexualidad, la vida democrática, la vida republicana la sustentabilidad, el tránsito vehicular todos los temas que tienen que ver con la comunidad eso es una cosa muy importante que los círculos de reflexión tienen que hacer la otra es que en realidad lo que tenemos que estar trabajando también son la información y la difusión de lo que estamos haciendo en el movimiento de regeneración nacional esto implica volver a tomar espacios para poner tendederos informativos no se nos debe de olvidar hacer boletines aunque sean a mano y fotocopiarlos para poderlos estar llevando a todos lados y por supuesto tenemos que dedicarlos también a hacer una pequeña biblioteca en cada uno de los comités de Morena ahí en esa biblioteca tenemos que ser muy inteligentes para poder seleccionar los libros que vamos a utilizar si nosotros empezamos a llevar libros que son de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Pablo Coelho, Jorge Bucay estamos perdiendo el tiempo todas son unas babosadas que no podemos ya darnos el lujo de estar leyendo estaba yo viendo justamente un reportaje respecto de que los diputados les preguntaron que qué libros habían leído y una diputada pues sale diciendo ahí que pues lee la biblia ya miren libros de pendejadas ya no podemos estar leyendo ya nos quitan el tiempo, vamos a hacer una biblioteca, una biblioteca inteligente entonces vamos a buscar los temas que nos interesan a todos y vamos a empezarlos a discutir ahora quieren que esté la biblia vamos a discutir de religión pero lo vamos a hacer porque no podemos ser justo como Peña Nieto si nosotros creemos que Peña Nieto es el malo y nosotros nos creemos los buenos los buenos qué características tendríamos que hacer para ser distintos a ese personaje si el personaje no lee yo qué tendría que hacer, pues ser lector pero no solamente ser lector sino ser analista sobre lo que estoy leyendo entonces vamos otra vez por ahí vamos a darle a los libros vamos a retomar ese camino y vamos a darle fuerte el paso porque pues miren yo no estoy de acuerdo en que de pronto se critique lo que está pasando en el país y no tenemos todos los elementos para poderlo trabajar entonces pues vamos a leer, vamos a leer mucho yo les recomendaría esta ocasión que buscaran un libro que se llama El mundo y sus demonios de Carl Sagan no sé si ya lo leyeron Homo Viddens también sería un libro bueno que tendrían que leer y yo creo que me estaría lloviendo ahorita con la idea de todos aquellos que no han leído que de pronto crecieron de niños a adolescentes y no tuvieron libros más que los que les dejaban en la escuela pues les voy a echar un reto qué les parece que para que no sea tan complicado estar leyendo libros llenos de letras y de palabras leamos a Mafalda vamos a empezar por Mafalda 1, Mafalda 2 vamos a empezar poco a poco el objetivo es que nuestra mente pueda empezar a visualizar todo lo que es la capacidad de reflexión de crítica a través de un cómic y Mafalda lo hace de manera estupenda entonces vamos por Mafalda vamos a empezar y cuando ustedes empiecen a reportarnos en el Hijo del Rayo que ya están leyendo a Mafalda entonces empezamos a recomendar más libros por lo pronto hay que generar una gran red y una gran estructura de Morena porque tenemos que ganar y el 2018 cada día está más cerca